La música del inframundo de la salsa Vampiro Ella se casó con otro que tenía dinero Y yo aquí del sufrimiento casi me muero De tanto que yo la extraño ya estoy casi loco Sigo muriendo de pena y el corazón roto Amigo si tú la ves dile que estoy sufriendo Que por verla a ella doy lo que no tengo Y mi corazón llorando pregunta por ella Y no tengo esperanza de tenerla cerca Dile que vuelva porque estoy desesperado Quiero mi vida a su lado Me estoy volviendo loco con esta angustia y esta pena Y mi alma se condena Solo porque no es la herencia Amigo mío dile que vuelva Dile que vuelva El tanto que yo la extraño ya estoy casi loco Sigo muriendo de pena y el corazón roto Amigo si tú la ves dile que estoy sufriendo Que por verla a ella doy lo que no tengo Y mi corazón llorando pregunta por ella Y no tengo esperanza de tenerla cerca Dile que vuelva porque estoy desesperado Quiero mi vida a su lado Me estoy volviendo loco con esta angustia y esta pena Y mi alma se condena solo por tenerla hecha Amigo mío dile que vuelva Dile que vuelva Este es un éxito DJ Vampiro Solo quiero que ella vuelva Que vuelva Mira como estoy desesperado Llego de angustia y abandonado Solo quiero que ella vuelva Eso quiero yo Que vuelva Yo solo quiero que vuelva Yo solo quiero que vuelva Y es que yo me muero por ella Por ella Me veía cada día en las mañanas Y ahora no te veo Y es que yo me muero por ella Y mucho cariñito Por ella Me muero si no te tengo Y es que sin ti no puedo Oye Will Podrá conseguir dinero Pero la felicidad Lo duro